www.feyyaz.com No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La María juega, le deja la Lucán si no lo vio. ¡Uy! ¡Tiene la Luzela ahí! ¡Póntala ahí! ¡Venga! ¡Hazlo, tres! ¡Añada, ganada! ¡Listo, juegue! ¡Juegue! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Puñe, que se repara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, buenas, Diego! ¡Apechó! ¡Apechó, Diego! ¡Las guardas han acabado ahí! ¡También no son buenas, Diego! ¡Una, la otra vez! ¡Boté! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale la vuelta! ¡Vale la vuelta! ¡Toma algo impecado allá! ¡Toma algo impecado allá! ¡Gracias! ¡Vale la vuelta! ¡Vale! ¡Vale, ¡Vale! ¡Denante! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, tiene los detados! ¡Y se ha hecho también en esta! ¡En esta cambia! ¡Se han fue enterado! ¡Todo no puede sobrar! ¡Todos no pueden sobrar! ¡Y todos pueden estar con ellos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Justo! ¡Dale! ¡Escupere, Cebas! ¡A Prinzipere, Cebas! ¡Hahí, Cebas, Moving! ¡Dele! 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 ¿Qué pasó? ¿La recuperó de alguna manera? No tiene alas, pero no tiene alas, no tiene alas Buenas, buenas, cierto, San Juan Por eso, ah, eso hicimos un pape pizinazo En una casa, hasta el momento, él es el único que nos acogemos ¿Está bueno? El callejón es uno para el... ¡Niño! Sí, está como el día a día, que hoy ha estado en la noche Es el único que nos acogemos Es aquí por eso, que el callejón pasa Y la de las empresas públicas, sí ¡Salvatore! ¡Enriven el valor! ¡No, este es el esquino! ¡No pegan! ¡Ah, si vas a ver! ¡No se explota siempre el fuego aéreo! ¡No he metido el pelota! ¡No he metido la segunda pelota! ¡No he metido la segunda pelota! ¡Ah, ya! Sí, es el 4.15. ¿Quién sabe quién necesitará? ¡Ah! ¡Y yo se lleva ahí! ¡Vamos a las párrafas! Bien, Diego, bien, Diego, bien, Diego Bien, Diego, bien, Diego Ahí le queda Mauricio ¿Entonces es Mauricio? Mauricio, manito Mauricio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién lo acompaña? No lo muero, no lo muero. ¿Se está cansado acá? ¿Está cansado? Él no morre porque no tiene que tener el cambio, darse un espacio de vida. Él no se corrige porque se está cansado. No acordaramos de hecho cuando nos hizo 50 minutos de vacina y no tiene lo que pasa. ¡Se fue, se fue! ¡No, resuéltenme eso! ¡Le vamos a bajar eso! ¡Dale, fue el tipo! ¡Dale, pues se vamos a los carnes! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pale que no tienes aire! ¡Pale papito que no tiene aire! ¡Vamos equipo! Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, juez, no es que ya están encartados. Se tiró, juez, juez, juez. 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 Se tiró, juez, juez. Se tiró, juez, juez. ¡Vamos! 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 Hola papá, estigues... ¡ Thank you very much! Parece que it's a secret, you know... Y me quedó las llamadas tuyas de la noche... Y me quedó las llamadas tuyas de anoche... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta ser! ¡Hasta ser! ¡Hasta ser el día! ¡Gracias! ¡Apúñese! 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 ¡Dale! 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 ¡Docamarrajeo! ¡Cambio sabio! ¡Buenas que eres! ¡Buenas que eres! ¡Bájala! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Aquí era eso! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero pasen nada! ¡No, no, no! ¡Qué tienen que hacer las demás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, Miguel! ¡Eso, Miguel! ¡Presiona! ¡Claro! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Dale, dale, Miguel! ¡Eso, Miguel! ¡Presiona! ¡Claro! ¡Presiona! ¡Para esto! ¡Vea, vea! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Vale! ¡Va, para esto! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Despierto sea! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Buenas! 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 ¡Desiertos! ¡Es así! ¡Desiertos! ¡Desiertos! ¡Corriendo! Acá se paró aquí en la casa. ¡Buenas la intención! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Parece! ¡E 있다! ¡Esta se la fue! ¡Parece! ¡Eijos! 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 ¡Que mal tiempo! ¡Que salte! ¡Sí! ¡Que mand Giving! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Dale Suárez, dale Suárez! ¡Vamos, vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte, 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 fuerte! ¡Dale, dale Cuidado! ¡Dale Antonio! ¡Dale! ¡Dale elично! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Puidado, incluido! ¡Fuerza, fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Vamos! 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 A revisar el barrio, que es la seña que hace allá. La seña que hace allá. ¡Vamos, Azules! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Azules! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Azules! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no salen caminando? ¡Vamos! 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 No vayas tanto, no vayas tanto. Vaya, vaya, vaya. Esperándolo... ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, 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 buenas, buenas! ¡No te la pasa!